El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, entregó un balance e hizo aclaraciones de su actividad desde la Administración Municipal en el primer piso del CAM, donde se refirió a informaciones que, según el mandatario, solo buscan desprestigiar su gestión. Agradeció los más recientes comentarios del escritor Gustavo Álvarez García Sábal a través de redes sociales, porque asegura que fueron los que propiciaron esta reunión, donde participaron los secretarios de despacho y medios de comunicación. También se refirió a la gestión de Aspresa. Una cosa es una campaña política y otra cosa es la administración de una ciudad. Y cuando se quiere tergiversar todo de una manera tan mal intencionada, lo mejor es salir a hacer las aclaraciones que se requieren. Y cuando se tienen los elementos, las herramientas, los argumentos para decir las cosas como son, pues existe la tranquilidad para poder salir y pararse ante la gente y decírselo como lo dijimos hoy. Eso para mí es lo más satisfactorio, que yo hoy me puedo parar frente a mis compañeros de la Administración Municipal, frente a los trabajadores y agremiados de Aspresa, frente a los periodistas, frente a la ciudadanía, porque puedo dar la cara, porque tengo mi frente en alto, porque tengo mi conciencia tranquila y puedo salir a hablar de esos temas con toda la franqueza y con toda la sinceridad que se tiene que hacer para que esos demás sean claros para la ciudadanía tuluña. Gente, lo que dice Gustavo Álvaro de García Sábal, ¿usted qué le quiere responder al escrito? No, 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 vuelvo y le digo. O sea, yo con él solamente lo que dije al principio, le doy las gracias porque me permitió salir a aclarar este tema y salir a hacer un comparativo de lo que se había hecho antes y lo que hemos hecho nosotros. Mire, es que a veces las cosas no se dicen por mal y a mí me parece que todos como ciudadanos tenemos el derecho de cuestionar lo que se hace más en este caso con los recursos públicos y en la administración de Tuluá. A mí me parece excelente y yo hoy lo que siento es que tuve una oportunidad enorme porque ¿cómo voy a salir yo a hablar de estas cosas sin que nadie me lo pregunte? ¿Cómo voy a salir a hacer un comparativo sin que nadie lo cuestione? No, hoy hacemos claridad de todos estos temas y lo que Gustavo está pidiendo es claridad y esa claridad seguramente la quieren muchos ciudadanos y por eso salimos a hacer esta rueda de prensa y a dar esta información como la estamos dando porque eso es lo que hay que hacer. Muchos fueron los aspectos que hoy se tocaron, complicado resumirlos en una entrevista, pero desde el tema de maquinaria, semáforos, salud, educación, el tema de las presas, muchos son los comparativos pasando por el combustible y demás. Mire, eso está ahí en la cifra, realmente la ventaja de todas estas cosas es que esta no es una información oculta, no es una información que se tiene por allá escondida y que nadie puede identificar, no. Hoy afortunadamente todo lo que hace la administración pública en el caso de nuestro Tuluá, todo queda colgado en las páginas de los organismos que auditan la función pública, en la Contraloría, en la Procuraduría, en todas estas entidades, entonces cualquiera puede acceder a esta información, eso no es información confidencial, eso no es información, digamos, guardada, escondida, no, eso es información pública, entonces ahí están los datos, si yo doy datos, me baso en esa información, en la información que tenemos de la vigencia anterior, en la información que tenemos de esta vigencia, en datos reales, en datos con cifras específicas, concretas, y eso es lo que hay que hacer, darle a la gente el conocimiento de esta información para que puedan salir entonces a defender un proceso, es que este proceso no es de Gustavo Vélez, este proceso es de todos los tuluños. Alcalde, hay una cosa que es clara, si estuviera iniciando su gestión, si no estuviéramos en una época preelectoral, definitivamente no estaría dando esas explicaciones. Entonces, claro, primero porque no habría ese interés político, y segundo, porque no habría nada que demostrar, yo les decía al principio de nuestra gestión, que por allá iban y me hacían una misa, y uno miraba y yo les decía, pero venga, yo estoy empezando, yo que, ya hoy yo puedo hablar con tranquilidad, porque ya hoy sé lo que hicimos en estos cuatro años, y lo que nos falta por hacer, entonces yo hoy me siento feliz, orgulloso, satisfecho, contento, tengo fe en Dios de que nos va a dar la salud y la vida para poder terminar en nuestro periodo, porque no tengo ningún temor con ninguna entidad de ningún tipo, todo lo que ha requerido cada una de las entidades de control, nosotros de una manera respetuosa, atenta, oportuna, hemos respondido, es decir, que tampoco tengo temor frente a una situación de ese orden. Hoy lo que me siento es contento, y hoy por eso se puede salir a hablar de todo eso, porque es que ya ese periodo se acabó, yo les dije a los secretarios hace un par de semanas, mire, ya hagan de cuenta que esta administración terminó, culminémosla bien, ejecutemos cada uno de los procesos, el 31 de diciembre al siguiente alcalde le vamos a entregar las cosas bien, organizadas, de manera correcta, que tengan la información precisa, no lo que encontré yo, que no encontré nada, no, nosotros vamos a organizar todo para que el siguiente gobierno pueda empezar desde el primer momento a actuar bien, y ya es el momento de hacerlo, faltan solamente cinco meses para entregar esta administración, tal vez menos de cinco meses, y es nuestra responsabilidad hacer las cosas bien incluso para poder entregar este gobierno. Alcalde, otro de los temas fundamentales que se trató en esa rueda de prensa fue el tema de la seguridad en el municipio de Tumor. Sí, el tema de seguridad para nosotros ha sido fundamental, mire, hemos trabajado de la mano de la policía, del ejército, y este año vamos perdiendo en homicidios, y vamos perdiendo porque la captura de muchos grupos delincuenciales, el traslado de quienes manejaban al interior del municipio, el microtráfico, pues genera una distorsión a nivel local, y ha habido personas queriendo ocupar esos despatios, y se generan enfrentamientos entre bandas, y eso genera, porque hoy el más del 80, 85%, tal vez 90% de los homicidios corresponden a ajustes de cuentas generales por negocios de microtráfico, pero este es un tema en el que se está trabajando, y vamos a seguir trabajando muy fuertemente para poderle brindar a nuestros ciudadanos, una ciudad en unas condiciones. Hoy existe una percepción muy buena de seguridad, y desafortunadamente el único indicador que vamos perdiendo este año es el de homicidios. Alcalde, ¿qué piensa usted de esa desinformación y las mentiras para apoyar una campaña en particular? Ah, yo digo que eso es una pobreza mental horrible, o sea, yo digo que eso es una falta de ideas, es una falta de honestidad con la gente, o sea, uno no puede cargar una campaña de mentira, de odio, de resentimientos, porque eso termina mal, o sea, las cosas negativas terminan de manera negativa, las cosas positivas terminan de manera positiva, uno debería salir como siempre, lo hice yo en mis campañas, a hacer propuestas, a hablar de las cosas que se deberían hacer, pero si las únicas propuestas es hablar mal del alcalde, no, hombre, hasta si hay elementos para que hable mal del alcalde, pues salenlos, pero en eso no se puede centrar una campaña, eso es algo pues, vuelvo y les digo, eso es como de gente, de gente dañina, eso es, eso es como el actuar de los mismos delincuentes, que solamente piensan en hacer cosas malas, y eso no es así, la política es de la sociedad, de las personas debiendo de la sociedad, y a mí me parece pues entonces que eso tiene que cambiar, porque si no, seguramente la misma ciudadanía le va a pasar cuenta de cobro, eso va a suceder de esa manera. Hay dos puntos que son, por decir algo, punto de lanza dentro de los ataques que usted ha recibido, el tema expresa en particular, usted manifestó tener tranquilidad respecto de ese tema, y el tema de deuda pública. Mire, es que, es que desinformar es muy fácil, desinformar es, es muy sencillo, porque yo salgo y digo algo, yo puedo decir, yo puedo decir, es que Julanito de tal, lo vieron saliendo con un hombre, y vaya recoja pues lo que tiró, o sea es que desinformar es supremamente fácil, y sustentan una campaña sobre la base de eso, pensando que la ciudadanía entonces va a generar un rechazo ante la administración, y por ende, ante una, un proceso político que busca hoy que, sobre la base de sus propuestas, pueda haber una continuidad en una, en una forma de administrar, de gerenciar lo público, listo, esa es la decisión de la ciudadanía, y al final las cosas salen es como Dios quiere, al final es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiera determinar para cada uno de nosotros lo que va a suceder, y eso es lo que nos genera también una tranquilidad enorme. ¿Un mensaje final para esas personas que desde diferentes sitios, pues hablan de su administración, dice usted, sin argumentos? Pues que les puedo yo decir, hombre, mire, Irra, hombre, en eso tienen que, en eso tienen que ser decentes, honestos, en eso tienen que ser, es que, es que al desayuno se sabe lo que es el almuerzo. Si, si, si yo para, si yo para empezar algo, lo voy a saber a través de trampas, de mentiras, cómo sería si tuviesen la oportunidad de subir una responsabilidad tan grande como la de manejar, como es la de manejar un municipio como Tuluá, que en términos generales es el segundo municipio más importante del Valle del Cauca, después de Cali. Entonces, no, tiene que haber franqueza, honestidad, y pueden estar muy enojados con el alcalde porque no le dio participación, porque no le volteó a mirar, porque cualquier cosa, eso es otra cosa. Pero las campañas se hacen sobre la base de propuestas y de manera decente, de manera honesta, de manera respetuosa. Eso es lo único que uno puede decir de esto. Ya lo demás, finalmente cada uno simplemente recoge lo que siembra. Esta mañana había una caricatura en el diario El País que mostraban a Trump sembrando vientos y sembrando nubes frente al tema de los avaleos que han habido en los Estados Unidos en este último fin de semana. Pues cuando él habla de supremacía blanca, cuando él habla de racismo, de los latinos, de los mexicanos, cómo va a esperar entonces dar un buen mensaje si eso es lo que está haciendo. Cuando uno saca de su boca algo negativo, cuando uno siembra vientos, pues lo único que puede recoger son tempestades, realmente eso es así.